Queridos hermanos y hermanas, esta semana celebramos la festividad de San José, el humilde carpintero que asumió con amor, fidelidad y entrega absoluta el tesoro más grande que se depositó en sus manos, el Hijo de Dios. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios, el Hijo de José. Con estas palabras, el santo padre Francisco comienza la carta apostólica titulada Patris Corde, en la que el pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia universal, para reivindicar así el valor de su figura y celebrar un año dedicado especialmente a él. La vida de San José es un evangelio vivo, escrito a corazón abierto con la tinta de la fidelidad. La belleza de su vida y la bondad de sus manos hicieron de él la persona de confianza de Dios para cuidar de Jesús y de María. Por eso, adherido a esa fidelidad que redime el tiempo, desde un amor fraguado en el cuidado, se dio todo, del todo y para siempre. San José se abandonó sin reservas en las manos del Padre, poniendo a los pies de la divina providencia el andar humano del Hijo de Dios. Y es que tener fe en Dios, como señala el Papa Francisco en esa carta apostólica titulada Con corazón de Padre, incluye creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Al mismo tiempo, nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. José lo hizo entregando todo cuanto tenía, porque sabía que el amor es mucho mayor que el temor, porque con él la humanidad de Cristo se forjó con la ayuda de este buen custodio que hacía las veces de Padre. Y Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, quiso que José entrase en el servicio de toda la economía de la encarnación, como expresó San Juan Crisóstomo, que es patrono de los predicadores. San José, un padre amado por todo el pueblo cristiano, que une en silencio el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un padre, en palabras del Papa, en la ternura, en la obediencia, y en la acogida. Un padre de valentía creativa, trabajador y siempre en la sombra, así lo describe el Papa Francisco, poniendo el acento en ese silencio persistente que no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Este año que comenzamos, dedicado a San José, el custodio de Jesús y por tanto de la Iglesia, nos recuerda que sólo desde el silencio de la cruz es posible amar a la humanidad entera, porque José, despojado de sí mismo, nunca se puso en el centro, al contrario, supo como descentrarse, acallando sus temores y confiando en Dios sus angustias para poner a María y a Jesús en el corazón de su existencia. Y no podemos olvidar que este artesano nos enseñó a vivir en contemplación, a confiar siempre en Dios, a santificar el trabajo humilde y sencillo y a vivir el amor en pureza cristalina. Queridos hermanos y hermanas, con San José queremos también honrar a la Virgen María, quien llenó siempre de paz el amable hogar y taller de Nazaret y quien en silencio como su amado se confió a Dios como la humilde esclava del Señor. También San José es invocado en el momento último de nuestra existencia en la tierra. A la encomendamos a nuestros hermanos que durante este tiempo duro de pandemia han pasado la casa del Padre. En San José experimentamos que la misericordia de Dios no tiene fin y que traspasa incluso el umbral de la muerte para conducirnos a la eternidad. Con gran afecto, recibid como siempre la bendición de Dios y os deseo un santo tiempo de cuaresma.